Aunque no tengas más pretexto para reír Y solo quieras estar en otro lugar Y la luz entre desde el sur por la ventana Y por la noche te den ganas de llorar Descubrirás que afuera hay mucho más Que hasta en la piedra las plantas pueden brotar Todas las llaves tienen una puerta que pueden abrir Música Aunque hace tiempo el silencio floreció Y las palabras de placer y de dolor Dejaron poco a poco de tener sentido Alguna mano hay que aún se aferra a otra Descubrirás que afuera hay mucho más Que hasta en la piedra las plantas pueden brotar Todas las llaves tienen una puerta que pueden abrir Música Gracias por ver el video.